La Biblioteca Municipal Pablo Vizcaíno Blanco de la Sierpe se abre a los usuarios de todas las edades como otro sitio de consulta y de esparcimiento espiritual en función de enriquecer y elevar la cultura general e integral. En los catálogos de nuestra institución podemos encontrar un amplio fondo bibliográfico donde se encuentran las salas todo tipo de literatura que el usuario viene solicitando. Tenemos novelas, tenemos reflexiones, tenemos diccionarios los cuales son muy consultados por los niños también. Ese rico fondo bibliográfico con las más variadas temáticas en sus dos salas, la general y la infantos juvenil, permiten cubrir las más exigentes expectativas de su público visitante. Aquí tenemos una amplia colección dedicada a niños y jóvenes donde pueden encontrar variada literatura desde poesía, cuento, novela, historietas y se hace el préstamo por 15 días, a los 15 días puede volver el libro y llevar otro. Entre las múltiples actividades que desarrolla la biblioteca pública Pablo Vizcaíno Blanco de la Sierpe en función de promover la lectura en los diversos públicos, destacan Encuentro en la Tarde del proyecto Alas por la Vida con el mérito de haber recibido el Premio Nacional Salvador Bravo, visitas especializadas a centros, exposiciones en fechas conmemorativas y la peña literaria Arte con Monte con el destacado escritor del patio José Manuel López. Aquí en la sala se realizan varias actividades dedicadas a niños y jóvenes, por ejemplo los sábados se realizan actividades que son muy apreciadas por los niños, donde asisten niños de la comunidad y se hacen varias secciones, también dedicadas a la literatura por supuesto, y que son de muy buena aceptación por parte de los niños y jóvenes que asisten. El reconocimiento a los que mayor interés ponen en la Sierpe por fomentar el hábito de la lectura y promocionar lo más valioso del campo literario atesorado en la institución, llega asimismo a las técnicas de extensión bibliotecaria. Tenemos tres técnicas de extensión bibliotecaria que visitan los seis consejos populares del municipio, ellas interactúan en la comunidad y en zonas vulnerables, en las escuelas con los discapacitados, y llevan la literatura a estos usuarios que no se pueden acercar a nuestra institución en la cabecera municipal, las cuales, ellas han logrado que tener los usuarios que consulten ahí con su buro de préstamo, que es una de las modalidades que existe, tienen también casas bibliotecas donde ellas radican y los usuarios pueden ir a sus casas, solicitarles la información que desean, consultar los libros, que esto les ayuda mucho ya que no tienen que acercarse a la cabecera municipal. Destacar por su parte las sólidas relaciones de trabajo que establece la Biblioteca Municipal Pablo Vizcaíno Blanco con los centros educacionales, estudiantiles y la universidad en estrecha alianza por un mismo objetivo. Nicolás Hernández, Noticiario en Marcha.